de la reunión en la asamblea, el enviado especial de Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, conversó con Juan Guaidó. Agenda, presidente Nicolás Maduro informó los puntos que serán discutidos en Barbados. Disposición, gobierno de Panamá ofrece ser sede para reuniones entre gobierno y oposición venezolana. Declaración conjunta, 14 gobiernos de América Latina y el Caribe acordaron facilitar la integración de migrantes venezolanos. Explosión, un galpón de la empresa de galletas Puig en el estado de Aragua se incendió este lunes. Descompensado, el expresidente argentino Fernando de la Rúa falleció en Buenos Aires horas después de haber sido hospitalizado. Rey del tablazo, Pete Alonso, es el campeón del festival de cuadrangulares. Rumbo a la noche más linda, Benevisión estrenó las coletillas del Miss Venezuela 2019. Noticiero, Benevisión, información justa y balanceada. Muy buenas tardes Venezuela, gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero, Benevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes, en nombre de todo nuestro equipo. Así es, de inmediato, Andrina Yepes y Milagro Zambrano, les presentamos lo que es noticia a esta hora. Cuando son las 12 del mediodía, con dos minutos, estamos a la expectativa de que nos lleguen las imágenes del encuentro que va a suceder en la Asamblea Nacional con el enviado especial de la Unión Europea a Venezuela, Enrique Iglesias. Él sostuvo una reunión con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a propósito de esa fase exploratoria del proceso promovido desde la Unión Europea de encuentro entre gobierno y oposición venezolana. A propósito de lo que comentabas, vamos a hacer un contacto con Manuel Covela desde la Asamblea Nacional para que nos comente los detalles respecto a esta reunión, luego que Iglesias llegara al país. Así es, se espera que esta noche, esta noche se sostenga un encuentro entre Enrique Iglesias y el presidente de la República, Nicolás Maduro. Más adelante les presentaremos el reporte de nuestro compañero Manuel Covela desde la Asamblea Nacional y estaremos atentos a toda esta información que está en desarrollo. Mientras que tenemos información del Palacio Legislativo, les comentamos que el gobierno de Panamá ofrece ser la sede de un diálogo sincero entre actores políticos de Venezuela con el objetivo de alcanzar una solución a través de nuevas elecciones a la crisis que atraviesa el país. Así lo indicó el presidente panameño, Laurentino Cortizo. Yo no coincido que una, que la solución de Venezuela sea una solución armada. Yo sí siento, y lo digo con toda sinceridad, que los tiempos en este momento son los tiempos apropiados para llegar a una solución integral, negociada y democrática. El presidente panameño rechazó la posibilidad de una acción militar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó sobre los puntos que serán discutidos en los encuentros entre representantes de su gobierno y la oposición venezolana en Barbados. Aseguró que en cada etapa de negociación con la oposición se ha establecido una metodología de trabajo acompañada de una agenda de objetivos a lograr. Yo creo en el diálogo, en el entendimiento de los diversos, en el debate permanente de los temas del país. Y en ese sentido, bueno, establecí contactos con el gobierno de Noruega y el gobierno de Noruega hizo lo que ya se conoce, un conjunto de acercamientos, con su ayuda y apoyo establecimos una agenda de seis puntos. Debe saber Venezuela, no se dejen engañar por corrientes falsas de opinión. Hay muchas cosas que hay que informar de esa mesa, esperemos que se informe oficialmente, pero yo puedo adelantar, hay seis puntos de trabajo. Y en esos seis puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional, todos, económicos, sociales, culturales, políticos, de todo tipo. El mandatario nacional tildó de falso el informe sobre Venezuela presentado recientemente por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la revolución bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Elio Abrams personales contra la Bachelet y cedió a las presiones. Ya Venezuela, a través de la Cancillería, el vicecanciller William Castillo, exigió una rectificación de las mentiras, falsedades, manipulaciones del informe leído por la señora Bachelet. Y yo estoy enviando una carta personal a la expresidenta Bachelet diciéndole varias verdades. Esa carta se va a dar a conocer en Ginebra dentro de 48 horas. Así lo expresó el primer mandatario durante el encuentro que sostuvo con el líder humanitario y embajador del paz indio, Gurubeth Siriri Ravi Sharaka, a quien le solicitó servir de mediador en las conversaciones con la oposición que se retomaron esta semana en Barbados. El envío especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, se reunió esta mañana con Juan Guaidó en el Palacio Federal Legislativo. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Buenas tardes, Manuel. Cuéntanos. Sí, así es. Gracias. El encuentro duró aproximadamente unos 20 minutos y no solamente estuvo presente Juan Guaidó, sino también representantes del Poder Legislativo. A la salida de esa cita, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo ofreció unas breves declaraciones a los medios. Esto fue de parte de lo que dijo. ¿Qué mensaje, señor Iglesias? Bueno, gracias. El envasaje que yo quiero mucho a este país, ha venido hace 50 años que estoy viniendo. ¿Si es posible una solución? Sí. Si creen una solución pacífica. Posteriormente, Juan Guaidó también se refirió a la reunión que sostuvo con Enrique Iglesias, el representante de la Unión Europea para Venezuela. Señaló que el encuentro que sostuvo con este funcionario es parte de la acción que está realizando con la comunidad internacional a fin de encontrar una solución para Venezuela. También hizo mención, Juan Guaidó, a los encuentros que se están celebrando en Barbados bajo la mediación del gobierno de Groban. Dijo que ese juzgán y su representación va a estar insistiendo en la solución electoral para el país. Esto fue parte de lo que dijo. Parte de una ofensiva que viene a incluir en todos los terrenos. Don Enrique Iglesias, enviado de la Unión Europea, enviado del Grupo Internacional de Contacto, porque recordemos que incluye a Uruguay el Grupo Internacional de Contacto, como todos los ciudadanos, como todos del mundo, preocupados, latinoamericanos, preocupados por la situación en Venezuela, preocupados por la crisis, por la emergencia humanitaria, por el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, devastador, como ustedes lo han recogido. Aquí en el Parlamento está iniciando la sesión ordinaria del Poder de Justicia. Hoy en el punto único se estará considerando el informe que presentó sobre Venezuela, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes y le vamos a llevar a todos ustedes los detalles en nuestra emisión esterar, por ahora, y un continente de ustedes con más desde el estudio. Muchísimas gracias, Manuel. En el 2014, gobiernos de América Latina y el Caribe acordaron facilitar la integración de migrantes venezolanos en la región a través de una declaración conjunta aprobada durante una reunión en Buenos Aires. Los gobiernos acordaron acciones específicas relacionadas con la convalidación de títulos académicos, la lucha contra la trata de personas y la cobertura de atención en salud, el combate a la discriminación y la xenofobia, asegurando la protección de los más vulnerables. El plan prevé como una de las prioridades la creación e implementación de una tarjeta de información sobre movilidad regional para complementar los procesos de documentación y la creación de centros de información, recepción, orientación y asistencia a refugiados y migrantes. Los 14 gobiernos también acordaron promover la creación de un grupo de países e instituciones para colaborar en la mitigación del impacto de la crisis en la región, movilizando recursos que apoyan la ejecución del plan de acción de Quito y de la hoja de ruta. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, fue redactado por el gobierno de Estados Unidos. Cabello aseveró que con este documento se pretende dejar al país en una situación negativa en materia de derechos humanos. Deben saber que ese informe no lo hace ella. Ella lo que hace es de manera irresponsable firmarlo. Pero ese informe es realizado, hecho, redactado por el imperialismo norteamericano y se lo ponen en su escritorio, firme aquí señora. Y ella lo firma. Ese informe lo define un señor que se llama Elliot Abrams, que es el que hace ese informe. Y se lo pone para que ella lo firme. Y con eso quieren buscar colocar a Venezuela en una situación desventajosa en el tema de los derechos humanos. expresó el respaldo del PSUV a las reuniones que se desarrollan en Barbados entre representantes del gobierno y la oposición venezolana. Apoyamos absolutamente la propuesta de diálogo presentada ahora en Barbados. Hoy en la mañana salieron para allá nuestra delegación, la delegación de la oposición, nos imaginamos que está allá, después de haber dicho apenas el 5 de julio que no querían más diálogo, que eso se había acabado, que no tenía sentido más diálogo. El primer vicepresidente del PSUV anunció que el próximo sábado 13 de julio la militancia de esta organización se movilizará en rechazo al informe presentado por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Un galpón de la empresa Puig, ubicada en Tejerías, Estado de Aragua, se incendió este lunes. Tres unidades contra incendios y 45 bomberos trabajaron para extinguir las llamas. La explosión que hizo arder el galpón se registró aproximadamente a la una de la madrugada y de acuerdo a la información del viceministerio para la gestión de riesgo y protección civil, el incendio arropó 12 mil metros cuadrados de la empresa. Por su parte, el director nacional del CICPC, Douglas Rico, informó que en meses anteriores iniciaron investigaciones sobre presuntas acciones de extorsionadores a la productora del símbolo compañía anónima galletera Puig, luego de recibir múltiples denuncias formuladas por la empresa. El expresidente argentino, Fernando de la Rúa, falleció este martes en Buenos Aires apenas unas horas después de haber sido hospitalizado. El exmandatario, que se vio forzado a dimitir como presidente en 2001 durante la peor crisis de Argentina, ya había sido internado este año en estado grave por problemas cardiorrespiratorios. Fernando Menéndez, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene más detalles. Buenas tardes, Fernando. A las 7 de esta mañana aproximadamente falleció el ex presidente de la nación, Fernando de la Rúa. Había sido trasladado el 28 de enero pasado hasta este centro de rehabilitación, el Instituto Fleni, en la localidad de Escobar, al norte de la provincia de Buenos Aires, tras permanecer internado durante casi un mes en el hospital austral, donde había sido sometido a una angioplastía y a la colocación de tres stents luego de padecer problemas cardiovasculares el primero de enero de este año. Aquí se le venía practicando una serie de fisioterapias de recuperación. Ayer un partido oficial escueto daba cuenta en este lugar del estado crítico del exmandatario como consecuencia de un agravamiento de su condición cardiovascular y sobre todo renal. En los últimos años, de hecho, había sido intervenido también por este mismo problema con angioplastías, por ejemplo, en el 2001 durante su presidencia y en el 2014 y 2016. Y su última aparición pública fue en noviembre pasado en oportunidad de la gala en el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires a propósito del encuentro de los presidentes del G20 en esta misma ciudad. Todavía no hay confirmación oficial de parte de la familia ni un parte de este instituto que dé cuenta, pero ya el presidente Mauricio Macri lo confirmó, entre otros, vía Twitter. Desde Buenos Aires informó Fernando Menéndez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias. En Ecuador, tres personas murieron calcinadas luego de sufrir un violento choque contra un autobús en la provincia de Loro. Las víctimas eran integrantes de una misma familia. Fabricio Lapo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene el reporte. Envuelto en llamas, quedó el automóvil donde viajaban cuatro integrantes de una familia luego de ser impactados por un bus intraprovincial en el sector Pensilvania, en la vía Río 7, El Guabo. Tres de ellos fallecieron, mientras que un niño de siete años fue rescatado antes de que el carro explote. René García, jefe de la Comisión de Tránsito, informó que el conductor del bus abandonó el lugar del accidente. Es un choque por alcance. Involucrados dos vehículos, un auto y un vehículo de la cooperativa CIFA. Luego de tres horas de labores, los uniformados lograron recuperar los cadáveres carcinados de Guzbaldo Marín, de 35 años, Claudia Soto, de 28, y su hija Madeleine, de apenas un año y cuatro meses. Aparentemente, la poca iluminación y el exceso de velocidad habrían causado esta tragedia. Los familiares y amigos de las víctimas indicaron que son oriundos de Colombia y que desde hace seis años vivían en Ecuador. Ellos llegaron hasta los exteriores del hospital de El Guabo a exigir justicia, como lo manifiesta Bolivia Herrera. Que no se quede en punidad, que es un animal que perdió la vida, es un ser vivo, es un ser humano. Son tres personas. El niño queda huérfano. Durante tres horas, el tránsito vehicular se congestionó en la vía Río 7, El Guabo. Se conoció que los restos de los fallecidos serán repatriados a su natal, Colombia. Bien, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Miles de caracteres. China rompió un nuevo récord. En minutos les contamos de qué se trata y qué fue lo que hicieron. En portuguesa, la alcaldía de Araure invirtió 5 mil millones de bolívares para la adquisición de unidades destinadas al mejoramiento del servicio de aseo urbano. Emanuel Sereno nos tiene los detalles. El alcalde del municipio de Araure Primitivo, Sedeño, aseguró que la mayor parte de los recursos que genera el municipio están siendo destinados a solventar los servicios públicos, destacando la inversión realizada para la compra y rehabilitación de unidades para la recolección de desechos sólidos. Nos complace mucho hoy estar entregando nuevos compactadores de basura para la ciudad, así como estamos entregando una moderna flota de camionetas utilitarias, lo que nos va a garantizar mantener la presencia en el 100% del territorio de nuestro municipio. Además de ello, hoy vamos a anunciar, aparte de las obras que hemos venido realizando, como es el mejoramiento de la ciudad en la calidad del ornato, del alumbrado público, del sistema de aguas hervidas. El mandatario local destacó además que han logrado incrementar la recaudación fiscal, generando excedentes que están siendo destinados a la ejecución de obras a inaugurar en los próximos meses. Nos complace manifestar que es producto de los ingresos propios del municipio, de una excelente recaudación, de una minuciosa recaudación, ahora que colocamos en funcionamiento la superintendencia de tributos del municipio y que definitivamente estamos convencidos, vamos a poder seguir trayendo recursos para mejorar en todo lo que es el sistema. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante las actividades conmemorativas del 325 aniversario del municipio. Desde Araura, en el estado portuguesa, en Manuel Sereno, Noticiero, Benevisión. Y los constantes apagones y la falta de suministro de agua han golpeado a la población del municipio de Latillo, zona de la Gran Caracas que sustenta su economía en el turismo, el comercio y la agricultura. Rafael Aníbal Camacho nos cuenta más en el siguiente reporte. Habitantes del municipio de Latillo afirmaron que sus electrodomésticos han sufrido daños por las altas y bajas de tensión, así como por los apagones reportados durante la semana pasada. A esta situación se le suma la falta de suministro de agua potable. Los atillanos aseguraron que solo llega a las viviendas dos veces por semana. Me como un televisor y creo que la lavadora está dando mal por eso para quien se le reclama. ¿Y el problema es el agua? También se está yendo mucho los fines de semana. Aquí no hay agua, mi hijo. Aquí no hay agua. Aquí, bueno, se va, viene un día y se ve el otro día. Y eso es una cosa horrible. Uno no se tiene que bañar y fregar y todo. Los comerciantes de la zona colonial de Latillo también afirmaron sentirse seriamente afectados por la situación, debido a que esta ha sido una zona turística por excelencia. Manifestaron que las ventas de los establecimientos han bajado sustancialmente. No hay caja, no hay puntos de venta, ¿sabe? Nos afecta muchísimo en las ventas, en las ventas. No, bueno, el problema del agua nos tiene grave. Tenemos que comprar cisterna. Si no hay venta, ¿cómo compramos el cisterna? El alcalde Elías Ayek señaló que solo la semana pasada ocurrieron en el Latillo 57 apagones reportados en todo el territorio del municipio. Y precisó que existen comunidades que llevan más de 10 días sin suministro de agua. Estamos hablando de entre 5 y 7 apagones al día, todos los días y a veces más. Los apagones se están dando en distintas áreas y por distintas razones. Hemos tenido también falta de agua, sobre todo las últimas dos semanas. Hay sectores del municipio que tienen casi 20 días sin una sola gota de agua. Imagínense lo que eso significa para la vida cotidiana de la gente. Tanto la población como las autoridades municipales aquí en el Latillo han manifestado que agua potable y electricidad son servicios públicos fundamentales para el desarrollo y la subsistencia de una de las zonas con mayor tradición turística y comercial de la Gran Caracas y por ende del Estado Miranda. Por la cual hicieron un llamado para que les ayuden con prontitud a solucionar esta situación. Desde el Latillo, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Envisión. El gobernador del Estado Zulio, Omar Prieto, anunció la creación del grupo de antiextorsión para combatir a grupos delictivos que mantienen en su sobra los municipios de la entidad, especialmente Jesús Enrique Lozada y la cañada de Ordaneta. Jenny Soto nos tiene la información. Adelante, Jenny. Tras los recientes hechos violentos que se han registrado en ambos municipios, desplegarán un equipo especial conformado por los diferentes cuerpos de seguridad. Queremos resaltar que conversando con el ministro Reveror, hemos tomado la decisión que para las próximas horas estaremos instalando en el Estado Zulio un grupo especial antiextorsión que se desplegará en un municipio que están siendo atacados por bandas delictivas que tratan de reposicionarse ante la caída de los cabecillas que se han o enfrentado a la fuerza pública o se están matando entre bandas. Prieto se refirió a las continuas fluctuaciones eléctricas registradas durante los últimos días. Además, informó sobre la situación actual de los niveles de combustible en la entidad. El sistema eléctrico nacional ha tenido en lo que va de fin de semana tres ataques. ¿Por qué son los ataques? Porque estamos a punto, como ya te dije, la vicepresidencia de la República, de anunciar la estabilidad con el segundo autotransformador del sistema nacional. Llegó el buque Initi con 128.000 barriles de 91 octanos, 74.000 barriles de 95 octanos y 50.000 barriles de diésel. El día jueves llegará el buque Initi con 150.000 barriles de 91 octanos y 70.000 barriles de diésel. Y esta ha sido una verdadera buena noticia que es que ya llegó el luz del gas y vamos a tener aproximadamente 20 días de autonomía para el gas. Por otra parte, el mandatario regional destacó el mejoramiento en un 14.6% de los niveles de seguridad durante la pasada semana. Desde el Estado de Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. El presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Winston Cabas, informó que el sistema eléctrico en el país no ha sido restablecido en su totalidad. Cabas señaló que el gobierno debe informar al país de qué manera se están distribuyendo los megavatios y explicar la situación actual que existe en las centrales de distribución. La falla del pasado 7 de marzo no ha sido superada en su totalidad. Hoy nuestro sistema eléctrico sigue siendo vulnerable, frágil e inestable. Cualquier perturbación, por muy leve que sea, afecta severamente nuestro servicio eléctrico. De los 34.000 megavatios que tenemos instalados, solo tenemos disponibles 8.500 megavatios. 6.000, 6.500 megavatios hidroeléctricos, 2.000, 1.500 megavatios termoeléctricos. Es decir, las plantas termoeléctricas no están trabajando correctamente. Y algo nos ocurrió en el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Carónio. En fin, tenemos 8.500 megavatios. De esos 8.500 megavatios, 2.000 llegan a Caracas. Y el resto del país vive la inclemencia de ese severo racionamiento o administración de carga. 6.500 megavatios para 23 estados. Instó al gobierno a trabajar en conjunto con el sector privado, nacional e internacional para resolver la situación. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, más información. Ya venimos. Continuamos. La Fiscalía Peruana allanó la vivienda de Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala y otros 26 inmuebles, como parte de la investigación por supuestos actos de corrupción cometidos en la concesión a Odebrecht de las obras del gasoducto del sur. Según una resolución, la finalidad de la medida es encontrar bienes o información que sean de interés para la investigación, como agendas, correos electrónicos, videos, audios, teléfonos y cualquier otro medio audiovisual o documento físico que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados. Ulfedo Pedraza, abogado de Heredia, afirmó que se trata de una acción arbitraria fruto de la presión mediática contra Humala y su esposa y añadió que hasta el momento no se conocen los elementos de convicción que llevaron a la juez a aprobar esa medida. En Hong Kong, la jefa del gobierno local, Carrie Lam, dio por muerta la ley de extradición que se ha encontrado con la fuerte oposición de diversos sectores de la sociedad hongkonesa durante el último mes. Durante una rueda de prensa, Lam señaló que los trabajos para sacar adelante la normativa han sido completo fracaso. Sin embargo, la jefa del gobierno local no dejó claro si el proyecto de ley se retira de forma efectiva tal y como lo demandan los opositores, aunque destacó que el legislativo no tiene la intención de seguir con su tramitación. Por otra parte, Lam anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la policía durante las protestas que han azotado a la ciudad, así como el establecimiento de una plataforma para el diálogo con los opositores a la ley. La jefa del Ejecutivo hongkonesa asumió plena responsabilidad por la crisis del país, pero no atendió a uno de los principales reclamos de la dimisión de los manifestantes y pidió una oportunidad para devolver a Hong Kong a la normalidad. En Colombia, un grupo de presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional atacó con granadas la sede de la Fiscalía Neogranadina en la ciudad de Ocaña, en el departamento norte de Santander. Las autoridades colombianas aseguraron que encontraron una bandera del ELN a escasos metros de la explosión que no provocó ningún herido, pero sí daños materiales. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa informó sobre una posible venta de misiles y tanques a Taiwán por un valor de más de 2.200 millones de dólares, en un acuerdo que, según Washington, no alterará los equilibrios militares básicos en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés aseguró que la reciente aprobación de la venta de armas por Estados Unidos muestra el apoyo brindado por Washington frente a las amenazas de China. La Unión Europea exhortó una vez más a Irán a que no tomen las medidas que vulneren el acuerdo para que no se desarrollen armas nucleares después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmara que está enriqueciendo uranio por encima de lo permitido en el pacto. La portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kozijanik, recordó que la Unión Europea está actualmente en contacto con los otros participantes en el acuerdo para ver los próximos pasos. La reunión entre el jefe en funciones del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, y su principal socio de gobierno, el líder de la formación de Izquierdas Unidas Podemos, Pablo Iglesias, concluyó sin acuerdo. El encuentro de casi dos horas concluyó sin avances respecto a anteriores convocatorias y no sirvió para desbloquear las negociaciones, ya que Iglesias antepone los nombres para formar gobierno a los contenidos. En China, el hombre que acabó con la vida de seis menores se hirió a otras 20 personas al atropellarlas deliberadamente a la salida de una escuela en noviembre de 2018. Ha sido condenado a muerte. La decisión de sentenciarlo a morir se debió, según el tribunal, a la naturaleza del delito y su impacto social. El líder del partido laborista británico, Jeremy Corbyn, aseguró que pedirá al nuevo primer ministro conservador que someta al referéndum su acuerdo de Brexit y avance que si eso sucede, su formación defendería la permanencia en la Unión Europea. Corbyn indicó que el partido habría campaña por la permanencia frente a una salida sin acuerdo o un pacto que no proteja ni la economía ni el empleo. Y cerramos en China, porque la nación asiática recientemente rompió otro récord mundial al hacer el libro doblado más grande que describe los caracteres del país en la ciudad de Taijuan, en la provincia de Shang-Chi. El poseedor del récord de 57 años de edad, Yan Shuamin, pasó 15 horas y 20 minutos consecutivamente escribiendo miles de caracteres chinos en un pedazo de papel de arroz de más de 800 metros de largo y un metro de ancho, sin levantar el pincel de caligrafía durante todo el proceso. Shang-Chi confesó que para el nuevo registro no solo necesitó habilidades de caligrafía, sino también una gran capacidad para pensar en conectar imágenes desde perspectivas tridimensionales e inversas. Bueno, ya estaba muy orgulloso. De su caligrafía. Así es, momento de hacer una nueva pausa, al regreso. Nuevo adelanto. Angelina Jolie desata toda su ira en el nuevo tráiler de Maléfica Dueña del Mal. Los detalles se los contamos con Andrina, pero eso será en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. Hola amigos, comenzamos los deportes con béisbol de grandes ligas porque Pete Alonso se convirtió en el nuevo rey del tablazo tras ganar este miércoles el derby de cuadrangulares disputado en Cleveland en la víspera de un nuevo juego de las estrellas. El toletero de los Mets de Nueva York derrotó 14 honrones a 13 en la primera ronda a Carlos Santana. En semifinales superó al criollo Ronald Acuña Jr. 20 a 19. Y en la final a Vladimir Guerrero Jr. 23 por 22 para convertirse en el segundo novato en ganar el derby luego de que Aaron Judge lograra la hazaña en 2017. El venezolano Ronald Acuña derrotó en primera ronda a Josh Bell, 25 honrones a 18. Mientras que el récord man de la noche fue Vladimir Guerrero con 29 honrones en la primera ronda y 40 en la segunda en la que superó en un desempate que parecía no tener fin a Jock Peterson. Él es el campeón. Por segunda vez en su carrera, su nombre en la semifinal es de Wimbledon. La rumana, séptima sembrada, derrotó a la china Shuai Shang en sets corridos por 7-6, 6-1 y disputará la antesala de la final por primera vez desde 2014 donde se enfrentará a la ucraniana Esglina Esvitolina, octava del ranking WTA que también superó en sets corridos a la checa Carolina Mujova. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con el Miss Venezuela 2019. Así es, rumbo a la noche más linda del año, Benevisión presentó las coletillas oficiales de cada una de las candidatas. Ya pueden disfrutar por nuestra pantalla de las tradicionales coletillas del certamen Miss Venezuela que presentan a una de las jóvenes que este año competirán por el título de la más bella del país. En esta producción las candidatas lucen exclusivas creaciones del reconocido diseñador Alejandro Fajardo. Piezas elaboradas en corsetería, capitoneadas de cortes audaces y tonos vibrantes intervenidos con una maravillosa orfebrería y accesorios del artífice Maribel Belmonte llenos de brillo, diseño y color. Las coletillas se lanzan al aire en el marco de las votaciones digitales que permitirán al público elegir a su candidata favorita desde ahora y hasta la noche de la coronación para optar por las bandas especiales votando desde la página www.missvenezuela.com en Twitter utilizando también la cuenta oficial por Estado. La autopsia no reveló causas de la muerte de Cameron Boyce. Según el anuncio del Departamento Forense de Los Ángeles este lunes, se le realizó la prueba para determinar el motivo de su muerte. Sin embargo, se aplazó la causa hasta que se realice una nueva investigación. Asimismo, el comunicado precisa que el actor fue encontrado insensible en su casa el sábado por la tarde y declarado muerto en el lugar después de que se llamara a las autoridades. Recordemos que la noticia fue confirmada por una fuente de la familia quien aseguró que falleció mientras dormía debido a una convulsión que fue el resultado de una afección médica en curso por lo que estaba siendo tratado. Angelina Jolie volvió a ponerse los cuernos para protagonizar Maléfica, dueña del mal. La secuela de la película de 2014, que ya tiene un segundo tráiler, donde se la ve enfrentada al personaje de Michelle Faith. En esta segunda parte, la princesa se compromete con el príncipe Felipe y eso lleva al choque entre Maléfica y la reina Ingrid, la madre del novio. La película se estrenará el 17 de octubre y marcará el regreso de Jolie a la pantalla grande tras años de ausencia. Cerramos con una producción cinematográfica que muestra un viaje por la selva amazónica. Nuestra compañera, aliada Silvia Bernal Alvarracín, nos tiene los detalles. Hola amigos de Benevisión. El Sendero de la Anaconda es una producción cinematográfica sin precedentes que muestra el apasionante viaje del escritor Wade Davis, el antropólogo Martin Von Hildebrand y el director Alessandro Angulo por la selva amazónica. Los indígenas dicen que el espíritu vital de la vida viene desde el mar, desde el océano Atlántico, subiendo por el río Amazonas, por debajo del agua y se va emergiendo, va saliendo por los diferentes ríos y va subiendo la tierra y va subiendo la vida al Amazonas. Una zona llena de paisajes vibrantes que llaman a la conciencia ambiental. Un documental que muestra a la anaconda como símbolo del agua que a su paso va llenando de vida las tierras. Es un recorrido de exploradores maravilloso. Uno recorre en lancha y a pie todo el apaporis. En mes y medio no vimos a nadie más que no fueran las comunidades indígenas. Es una zona realmente aislada de Colombia. En este recorrido descubren lugares maravillosos que se mantienen vivos gracias a las comunidades indígenas que conectan sus almas con la tierra, que dan oxígeno al mundo desde sus territorios y que envían un claro mensaje de cuidar lo que nos queda para no acabar con el planeta. Es muy importante en este momento esta película. Estamos en un momento que tenemos que apoyar mucho a Amazonas y los pueblos indígenas. Es una expedición en la que los expertos descubrieron la vida que guarda nuestra selva amazónica y que se convirtió en la película que hoy sorprende a todos los que tienen la oportunidad de verla. Este documental es una iniciativa para la preservación y cuidado del medio ambiente. Una experiencia para conocer, pensar y reflexionar. Desde Bogotá, Colombia, informó Silvia Bernal para Benevisión. Gracias Silvia. Y la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Salud denuncia que los trabajos de reparación del hospital periférico de coche se han demorado ocho meses, lo que representa 25% de la obra en construcción. Nuestra compañera Diana Vázquez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Pablo Sombrano, secretario general de FETRA Salud, pide al gobierno nacional la culminación en los trabajos de rehabilitación de este centro asistencial tipo 3. Pues asegura que no solamente se ven afectados los vecinos que residen en esta comunidad, sino también las personas provenientes de la autopista regional del centro. Que no tumbaran el hospital totalmente, que fueran remodelándolo por servicio y eso no fue escuchado, lo tumbaron totalmente. Entonces, en este momento, después de ocho meses, tenemos un hospital que tiene un 25% de adelanto en la obra. ¿Qué se nos dice? ¿Que se va a abrir este año? Algo muy importante, la traumatología, su emblema es la toxicología, que en este momento también está cerrada. Si aquí llegara un paciente ahorita intoxicado, no podría ser atendido o picado de culebro o de cangrejo, porque eso pasa mucho en un país como el nuestro, entonces no tienes el antiguo correspondiente. Son dos nada más, este y lo que funciona en el clínico universitario. Es un hospital de gran importancia, de muchas especialidades. Se pudo conocer que este jueves el gremio de los trabajadores de la salud se reunirá con una comisión técnica de la Organización Internacional del Trabajo para recibir informes sobre presuntas irregularidades de los centros asistenciales de salud denunciadas por alguno de sus colegas. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. Al regreso de una entrevista a Benevisión, Endrina estará conversando con Carlos Larrazaba, el presidente de Fede Cámaras. Ya venimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Carlos Larrazaba, presidente de Fede Cámaras, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia. Muy interesante comenzar a hablar acerca de la visita de la Comisión de Encuesta de la OIT. Quisiera saber cuál es el objetivo de esta visita y hasta ahora, ¿qué se revelaba en el informe que presentaron el día de ayer? Bueno, efectivamente, como ya hemos indicado en otras oportunidades de Fede Cámaras desde hace bastantes años, comenzamos nuestras quejas en la Organización Internacional del Trabajo en el 2001, cuando salieron aquellas famosas leyes habilitantes, las 41 leyes habilitantes, que se vio, empezó a haber una tendencia de persecución y ataque contra la ley libre iniciativa. Ese proceso continuó documentándose y el año pasado en la Organización Internacional del Trabajo, donde están representados los 187 países del mundo, sus trabajadores y sus empleadores, se aprobó después de evidenciarse que había una violación sistemática de algunos convenios internacionales que se abrieron una investigación. Eso va específicamente sobre tres convenios que, en nuestra opinión, están siendo violados. El convenio número 26, que es la forma como se aprueban los salarios mínimos, que debería ser bajo consulta con los trabajadores y con empleadores. El convenio número 87, que establece la libertad sindical, que tú no puedes perseguir, acosar a la libre empresa ni a los sindicatos. Y el 144, que establece el diálogo social, que tú tienes que tener el diálogo tripartito, que es una palabra que se ha satanizado en Venezuela. Ninguno de esos tres convenios se están cumpliendo en Venezuela. Empezó una, ahí se designó un jurado de alto nivel, que fue juramentado el 8 de agosto del año pasado. Empezamos todas sustentando el caso, como esto es como un juicio, desde el mes de enero, y ya hoy, esta semana, estar en una visita técnica. Esto no es un asunto político, es un asunto simplemente de evidenciar si se cumple, que están reuniéndose tanto con el sector privado, como con el sector sindical, como con los empleadores durante toda esta semana. Y esperemos que ellos ya saquen sus conclusiones a raíz de esta visita. Entiendo que esta comisión esté integrada por tres miembros independientes y que no pueden dar declaraciones a los medios de comunicación en virtud del proceso que usted califica de asimilar a un juicio. ¿Cuál es el alcance de esta comisión y cuál es el resultado? Porque, según lo que estuve leyendo, esta ya es la fase final de un conjunto de denuncias y reclamos que ha presentado Fede Cámara frente a la UIT. Luego de esto, ¿qué viene? Bueno, esta es la mayor instancia de penalización de un país que viola de forma reiterada los convenios internacionales. En 100 años que está cumpliendo este año la UIT, únicamente esta medida se ha aplicado en 12 veces previas, esta es la decimotercera. Se aplicó en Polonia, cuando Led Valesa, para que veamos el nivel cuando tú tienes que llegar para que esto lo aplique, se aplicó en el primer gobierno sandinista, previo a que llegara Violeta Chamorro, y se aplicó también como referencia en Zimbabue en el año 2008, cuando también tenía una persecución y una hiperinflación similar a la que estamos viviendo nosotros en este momento. De ahí sale un informe que se elabora y se discute en el próximo Consejo de Administración, o se presenta más que se discute en el próximo Consejo de Administración de la UIT, que es el mes de noviembre, y ahí salen ya unas recomendaciones de obligatorio cumplimiento, que si el gobierno no las cumple, aunque esto no es vinculante, hay que aclararlo, no es vinculante, pero es una penalización política de suma importancia para un gobierno que se autocalifica como obrero, siendo la UIT una institución que es manejada por el sector sindical mayoritariamente. Entonces, eso tiene recomendaciones y alimenta información para otros entes, como es de derechos humanos, y puede llegar a otras instancias superiores si el gobierno sigue sin violando estos convenios. Hablando de la realidad de Fede Cámaras hoy, me gustaría citar algunos estudios de opinión realizados en el marco del Congreso de Conindustria, que aseguran que el 60% de las empresas prevé una caída aún mayor en la producción de bienes y servicios en Venezuela en los próximos meses. Ya estamos cerrando este semestre, arrancando el semestre final del año. ¿Cuál es el balance que hay a la fecha en Fede Cámaras? Fíjate, el balance lamentablemente es muy negativo. Las mismas cifras del Banco Central de Venezuela, así lo han reflejado en el informe que dio el pasado mes de noviembre. Tenemos una caída histórica del Producto Interno Bruto en los últimos cuatro años, que ya está rondando el 60%. Hay sectores como el de la construcción, que está paralizado un 95%. La misma industria, como lo decía, lo hice con industria, está paralizado de una forma significativa, el comercio. Pero eso nos ha llevado a nosotros a ser propositivos. Nosotros acabamos de terminar un documento que ya está publicado en la página web de Fede Cámara, fedecámara.org.be, que es como relanzar el aparato productivo venezolano. Hemos analizado durante 14 meses, con más de 3.000 horas, hombres, estudios en nueve sectores de la economía, de los 15 que hacen vida en Fede Cámara. ¿Cuáles son los temas transversales que afectan a todos los sectores? Los temas económicos, los temas laborales, los temas fiscales, los temas de las empresas que han sido tomadas por el Estado, los temas de comercio internacional, los temas de tecnología y actualización de innovación. Y después cada sector levantó cuáles son las trabas que cada uno de ellos tiene para su actividad con las propuestas correspondientes. Para que las podamos discutir con el gobierno que esté de turno, buscando soluciones para el problema que tenemos. Y estamos convencidos que si aquí se hacen las cosas bien, Venezuela se recupera rápidamente, porque estamos quizás en el sótano 58 de la economía. Pero lo importante es que nosotros no dejamos de ser propositivos y esos son los temas que vamos a plantear en nuestra próxima Asamblea de Fede Cámara. La semana que viene, ¿cuáles son los retos que tiene Fede Cámara, que tiene Venezuela de aquí en adelante? Muy interesante eso, sobre todo de la actividad de la Asamblea Anual de Fede Cámara. Es la número 75, que históricamente es muy emblemática en nuestro país por el contenido que allí se desprende. La denomina Venezuela el gran reto y comprende un conjunto de ponencias. ¿Cómo superar la crisis económica en Venezuela? Que es una pregunta que nos hacemos a diario todos los ciudadanos. Fíjate, nosotros quisimos enfocar la Asamblea en la parte propositiva. Yo creo que ya Venezuela conoce el diagnóstico, sabemos que tenemos una economía destruida en lo económico, en lo social, en lo político. Y nos enfocamos en tener una serie de paneles de expertos y analistas para discutir diferentes retos. El primer reto que vamos a discutir es cómo superar la crisis agroalimentaria de producción de alimentos que tenemos, que ya toma visos de crisis humanitaria, porque tenemos una situación sumamente grave. Ahí vamos a tener a toda la cadena agroproductiva del país, desde el sector primario hasta las cadenas de supermercados, a la asociación que representa el sector comercio. Vamos a ver también cómo superar la crisis productiva, y cómo verla también con enfoque financiero, que es un tema que hoy está muy grave, porque por las medidas, el encaje legal que ha puesto el gobierno, no hay crédito en el país. El reto social, no podemos arreglar lo económico si no arreglamos lo social. También vamos a ver cómo superamos el reto de la crisis social. Si no se arregla lo social, no hay sostenibilidad política en una transición. Cómo enfrentar el reto político, por otro lado, que es un tema grueso, porque la crisis política hay que solventarla de la mejor manera posible para que puedas tener gobernabilidad. Acerca de ese punto, permítame atajarle un momento. Hablan aquí de superar la crisis política y garantizar la gobernabilidad. En este momento se dan anuncios de que se retoma un proceso de diálogo. ¿Cuáles serían las expectativas del sector empresarial en esta nueva senda que se va a encaminar a partir de ahora? Bueno, a nosotros nos parece muy positivo que se esté retomando el diálogo ahora en Barbados, donde se lleguen a conclusiones. Yo creo que la delegación que tienen los representantes de la oposición, una delegación muy sólida, muy estructurada, pero también hay que entender, y esperemos que el gobierno lo entienda de esa manera, que hay que buscar una salida política, democrática. La única forma que los países logran superar las situaciones tan graves como las que estamos viviendo, es consultando al pueblo, es buscando unas elecciones, y eso hay que buscar los consensos para llegar a eso y rápido. Lo que nos angustia a nosotros es que la destrucción económica va a una velocidad y las soluciones políticas van a otra velocidad. La presión internacional va a una velocidad y el deterioro de la calidad del venezolano va de una forma impresionadamente rápido, poniéndose en una situación peor. Por eso el tiempo al que perjudica es el venezolano. Y ahorita no hay un sector económico, no hay un venezolano que no esté sufriendo la crisis. Por eso nosotros abordamos ese reto, abordamos también el reto como solucionar el tema económico, que pasa por solucionar el tema político, y también para completar, tenemos dos temas transversales que son de suma importancia. Cómo abordar el tema de la tecnología, de la capacitación, de la formación, de la sociedad del conocimiento. Y un último tema transversal y fundamental, cómo superar la crisis ética, moral, que hemos tenido en Venezuela, que es un tema donde tenemos que reflexionar todos los venezolanos. Si no mejoramos nuestro comportamiento ético de principios y valores, es poco probable que podamos tener una sostenibilidad hasta económica y política, porque los países que se desarrollan son los países que tienen un mayor comportamiento ético, de principios y valores en su actuar, desde los ciudadanos hasta la empresarial. Cuando hace referencia al aspecto ético y se asocia a fe de cámara, nos vienen a la mente fenómenos que están ocurriendo hoy en Venezuela, como la hiperinflación y la especulación. Desde el punto de vista empresarial, ¿cómo luchar contra estos estigmas a los cuales se somete constantemente al empresario privado? Mira, efectivamente es una narrativa que se solventa única, única forma es con la oferta, con la competencia. Cuando faltan los productos, cualquier persona puede abusar en un momento determinado. Pero si hay competencia, si hay abundancia de productos, si hay actividad económica, si hay poder adquisitivo, donde el ciudadano sea el que tenga el poder de comprar donde quiera comprar y el precio que él pueda conseguir. Y no como estamos ahorita, que tú vas a comprar y compras lo que consigues y no te queda otra opción de que buscar en uno y otro, y uno va a ser casi de turismo para poder hacer un supermercado y poder conseguir las cosas que uno requiera. Y en los países donde hay abundancia, no hay especulación. La especulación es un término que se usa en los mercados financieros, donde tú estás manejando acciones o opciones en los mercados financieros. Pero en la economía real no hay cuando hay abundancia. Si tú vas a un mercado de euro... Es un fenómeno que tiene que ver con la escasez. Es un fenómeno que tiene que ver con la escasez. Y eso requiere esa solventa, no con controles. Cuando se controla la hiperinflación en países como Brasil, en Argentina, no fue metiendo presos empresarios, fue solventando el modelo económico y aumentando la producción. Y eso es la solución que hay que buscarla, no persiguiendo la empresa privada. La raza, ya se está cumpliendo el ciclo de usted al frente como presidente de Fede Cámaras. ¿Cuál sería el legado que deja su presidencia a esta organización y qué ha aprendido en este tiempo? Bueno, son dos años muy, muy intensos de una situación política económica muy grave. Nosotros nos enfocamos al principio de la gestión en varios aspectos. En uno, de buscar consenso sobre las políticas económicas. Buscar su consenso sobre las propuestas. Y ese es el documento que estamos dejando. Donde todos los sectores y las regiones que hacen vida de Fede Cámaras se consensuaron una visión del país. Una visión moderna desde el punto de vista del sector privado, competitiva, abierta a los mercados. Por otro lado, nos enfocamos también en vincularnos con la sociedad, en hablar con los factores sociales del país. Donde se entienda que la empresa privada no es el culpable de los problemas, sino es parte de la solución. Y hoy en día hemos visto las recientes encuentras que sacó la Universidad Católica Andrés Bello, donde vemos con satisfacción que la empresa privada, no necesariamente Fede Cámaras, pero la empresa privada como algo más amplio, es el tercer factor institucional mejor valorado después de los estudiantes y las universidades. Y eso refleja el gran compromiso que tiene Venezuela y que tiene la empresa privada en buscar la solución de los problemas de Venezuela cuando tengamos las condiciones dadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. Carlos Larraza va al presidente de Fede Cámaras. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden a todos muy buenas tardes. Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión. Gracias.